¿Cuál es su punto de vista al respecto? El edificio de la Canaco. Sin embargo, rechazamos asistir a este foro. Toda vez que vimos que es un evento simulado por parte del gobierno municipal, toda vez que quiere ver la manera de justificar la manera de dejar operar una empresa que a todas luces está fuera del marco de ley y pues no quisimos caer en el juego del gobierno municipal. Después de estar ahí con la protesta de los compañeros de transporte en contra de las acciones del gobierno municipal, estuvimos también ahí con la comisión de regidores del municipio, donde expresamos ahí, señalamos las irregularidades porque la empresa Uber está fuera de reglamento y de ley y le pedimos que el marco del Estado le da las facultades a los gobiernos municipales de crear modalidades diferentes que cubran una necesidad en el municipio. Y les pedimos a los regidores que si hay una necesidad de crear una modalidad distinta de un taxi ejecutivo, por decirle de alguna forma, que nosotros estaríamos dispuestos a entrar a esta modalidad con una aplicación igual o mejor que la que tiene ahorita Uber. De hecho hemos estado en pláticas con una aplicación brasileña llamada Easy Taxi que los compañeros de Mexicali ya tienen operando y también el gobierno municipal del municipio de Mexicali les ha dado todo el apoyo a los transportistas organizados en Mexicali. ¿De qué manera les dio el apoyo? Al aplicar la ley y decirle a Uber que no va a entrar a Mexicali porque está fuera del reglamento y de ley. Y al evitar que anden circulando es un apoyo enorme que el presidente municipal les dio a los compañeros transportistas de Mexicali. Y los invitó a que ellos se organizaran y dieran un servicio similar al que esta empresa extranjera está prestando. Los compañeros se organizaron y ya dieron de alta hace dos semanas unas 50 unidades. Entonces creemos que eso es querer hacer bien las cosas. Entonces creemos que el gobierno municipal cubra una necesidad y que le dé a los transportistas la oportunidad de que ellos sean los que cubran dicha modalidad. ¿Y cuál es la diferencia aquí en el municipio de Tijuana? Pues hay una enorme diferencia que aquí en Tijuana empezaron al revés la autoridad municipal. Primero permitió que entrara esta empresa extranjera a dar un servicio que tiene más de un año operando. Donde no dan la cara, se manejan de manera anónima. No sabes tú quiénes las dirigen, quiénes son los representantes, cuántas unidades están dadas de alta, quiénes son los operadores de dichas unidades. De hecho, pues queda de manifiesto la protección del gobierno municipal a esta empresa. Toda vez de que a nosotros nos implementa operativos de antidopio, nos implementa operativos de revisiones mecánicas y los requisitos que marca el reglamento. Y estos señores entran como Juan por su casa en toda la ciudad, incluyendo el aeropuerto internacional, la central camionera y áreas que se consideran federales. Ellos transitan por carreteras federales a Ensenada, Mexicali, al Valle de Guadalupe. Nadie les dice, nadie les pide ningún requisito. Entonces, te digo, el gobierno municipal a todas luces está solapando este tipo de empresas que vienen a querer quitar una fuente de trabajo de toda la vida de Tijuana. Como gremio transportista, que en un momento dado, pues dieron el apoyo por allí para que el mismo gobierno estuviera presente como está ahorita. ¿Cómo se sienten al no ser respaldados con este tipo de empresas que llegan a agandallar, no se puede decir, diciéndolo de una manera coloquial? Pues te sientes decepcionado de la situación de que algún gobierno afín a la organización que tú perteneces se comporte de esta manera y quiera ponerte el pie en el cuello para mantenerte tirado en el piso y no dejarte levantar. Sientes tú que tú aportas por el partido trabajo y esfuerzo y dedicación para que llegue un gobierno y te quiera tratar de esta manera. Nosotros estamos en la mesa de trabajo poniendo varias propuestas, pero el tema no lo vamos a soltar hasta que Uber quede fuera de Tijuana. Y que seamos nosotros los que demos un servicio similar al que presta esta empresa extranjera. Y no por capricho de nosotros, sino que la ley nos asiste. El secretario se jacta de decir que está fuera de reglamento. Ya le hicimos una manta ahí donde le publicamos el artículo 16 y 17 de la ley general de transporte del estado en Baja California. Y que le quede claro que están en el marco de ley, que están fuera de ley y que ellos deben de hacer cumplir estos artículos y dejar fuera a esta empresa de circulación. Nos congratula a nosotros mucho que el presidente municipal de Mexicali Jaime Díaz haya apoyado a los compañeros transportistas de Mexicali y que él sí haya leído la ley general de transporte. Y es una sola ley para los cinco municipios. Así que no estamos cerrados, estamos con la ley en la mano y queremos que el gobierno lo aplique. Entonces, sí existe un artículo que especifica el servicio privado con remuneración que es ilegal. Pero no habla de una plataforma virtual de internet, como dice el señor secretario. Sí, definitivamente la manera en que se contactan las unidades que no están en un sitio o en un área pública, la manera de pagar este servicio es una novedad. Es la novedad que hay y que es lo que no está estipulada en ningún reglamento ni ley. Pero el hecho de que estén llevando a una persona de un punto a otro con un cobro, sea con tarjeta, con cheque, con efectivo o como lo quieran llamar, hay un sufructo y hay una remuneración por este servicio, lo cual el artículo 17 lo prohíbe para que sea un transporte privado. Entonces, comenta que para este tipo de servicio es un transporte público y para ello debe contar con un permiso o una concesión municipal que el cabildo les haya otorgado. Y si estos señores no tienen este permiso o concesión, están fuera de ley y la obligación de la autoridad es evitar que anden operando. Como siempre lo ha dicho Silerio, desde la primera vez el año pasado, a principios de septiembre, casi de un año, le preguntamos y siempre ha especificado que es ilegal el servicio de Uber. Definitivamente el director tiene, seguramente ya leyó la ley y sabe que están fuera de reglamento y de ley. Y nosotros volvemos a confirmar que traen el apoyo del gobierno municipal, toda vez que cuando se detiene una unidad de Uber y llamas a la autoridad que corresponde, no acuden a los llamados, no va a la autoridad, no llega a resolver el problema y crea un conflicto entre la empresa Uber y los transportistas. Te digo, cuando un compañero de nosotros le paran por una falta de revisión mecánica, por falta de licencia, a los cinco minutos está la unidad del municipio para revolcar esta unidad de los corralones, cosa que no pasa con esta empresa. Te digo, es lamentable que el gobierno municipal haya empezado al revés, permitiendo a una empresa dar un servicio y no haya hecho una convocatoria a los transportistas para dar un servicio como el que manifestaron. Para terminar, señor secretario, preguntarle, ¿cuáles son las acciones a seguir? Pues vemos que ya se está viniendo la anarquía en el transporte, los taxis amarillos están imponiendo sus Uber también, sus carros particulares para un servicio más barato de hecho y sin tarjeta, porque la tarjeta, con quien la ponga, es elitista, no toda la gente trae una tarjeta de crédito. Los compañeros transportistas de los taxis amarillos en una maniobra de impotencia y de reclamo a la autoridad municipal decidieron sacar sus unidades de taxi y dar el mismo servicio con las unidades particulares para evitar, pagar revisión mecánica, seguro, placas y todo. Es lo que queremos evitar. Todo esto lo pudiéramos también nosotros apoyar dando servicio de ruta y dando servicio de sitio en la central camionera, en las diferentes rutas y sitios, con carros particulares también, para que la autoridad no tenga injerencia en este tipo de unidades y que se vuelva una anarquía y un caos en Tijuana. ¿Algo más que sé, Edgar? Sí, también comentarles, te vuelvo a repetir, de que el gobierno municipal y el secretario respondan como les corresponde, asentarse y platicar y sacar a estas unidades de servicio y poder nosotros ordenarnos con un servicio similar. Y de lo contrario estaremos con el gobernador del estado la próxima semana pidiendo intervención en Tijuana por la falta de seriedad en el gobierno municipal. Gracias.